Diez errores comunes que se cometen al planificar el camino de Santiago 1. Subestimar la distancia y el tiempo requeridos, uno de los errores más comunes es no tener en cuenta la longitud y dificultad de cada etapa del camino. Es importante investigar y planificar adecuadamente las distancias diarias y el tiempo requerido para completar cada tramo. Tené en cuenta que el camino no es plano, tiene muchas subidas y bajadas y a menos que tu entrenamiento haya sido en ese tipo de senderos no es lo mismo por caso caminar 10 kilómetros en plano que hacerlo con subidas y bajadas continuas. 2. No entrenar físicamente antes del viaje. El camino de Santiago es exigente físicamente especialmente si no estás acostumbrado a caminar largas distancias. No entrenar adecuadamente antes del viaje puede llevar a lesiones y dificultades durante la caminata. Igualmente tené en cuenta el punto anterior, si vivís en un lugar llano y se te hace imposible ir a la montaña para entrenar considera que tu entrenamiento será el camino. Es importante hacer las etapas con tranquilidad y detenerte cada vez que lo necesites. 3. Sobre empacar. Llevar un exceso de equipaje puede hacer que la caminata sea más difícil y agotadora. Es esencial llevar sólo lo esencial y tratar de mantener el peso de la mochila lo más ligero posible. Nuestra experiencia luego de sufrir las primeras etapas es que cuando prepares tu mochila deja la mitad y luego de lo que quede vuelve a dejar la mitad. No lleves cosas por las dudas, no las necesitarás y llevarás peso extra. Si quieres algún consejo específico no dejes de escribirnos y te lo contestamos con gusto. 4. Reservar alojamiento. El tema alojamiento es un problema en sí mismo. Nuestra opinión es que no conviene reservar de antemanto porque al hacerlo estarás condicionado por la reserva y le sacarás el gustitio a la etapa de decidir por tu cuenta de acuerdo a cómo te sientas en el momento en que estás haciendo la etapa. 5. Ignorar el clima. El clima puede variar significativamente a lo largo del camino de Santiago. No tener en cuenta las condiciones climáticas puede llevar a estar mal preparado y sufrir incomodidades durante la caminata. Igualmente tené en cuenta que el servicio meteorológico se equivoca bastante. Un chubasquero es algo indispensable aunque para los días que pienses hacer el camino te digan que no va a llover. 6. No informarse sobre la ruta. Es importante investigar y obtener información detallada sobre la ruta antes de comenzar el camino. No conocerlos. Puntos de interés, los desvíos o las dificultades del terreno puede llevar a contratiempos innecesarios. Las app que PADS llevar en el celular son una buena opción pero verás que ellas están influidas por aquellos que las han realizado. Te encontrarás con cosas que te marcan como importante que a tu criterio no valdrán nada y otras que las menciona ligeramente y a vos te parecerán geniales. 7. No llevar suficiente dinero en efectivo. Sobre al principio del camino nadie acepta tarjeta, por los cuales es recomendable llevar suficiente dinero en efectivo, ya que algunos lugares pueden no tener acceso a servicios de pago electrónico. 8. No llevar un botiquín de primeros auxilios. Los pequeños problemas de salud, como ampollas o dolores musculares, son comunes durante el camino de Santiago. No llevar un botiquín de primeros auxilios puede dificultar el tratamiento adecuado de estas dolencias. 9. No investigar sobre la cultura y tradiciones locales, el camino de Santiago. No solo es una caminata, sino también una experiencia cultural. No. Informarse sobre las costumbres locales, la gastronomía y las tradiciones. Puede hacer que te pierdas de una parte importante de la experiencia. 10. No estar abierto a la improvisación y los cambios, aunque es importante. Tener un plan, también es esencial estar abierto a cambios y adaptarse a las circunstancias. Pueden surgir imprevistos o situaciones inesperadas, y estar rígidamente apegado a un plan puede generar frustración. Este último punto se relaciona con nuestra certeza que el camino debe ser realizado sin agencias que te indican qué hacer y qué no hacer. ¡Buen camino!